Con buen juego y goles de gran calidad, Flamengo superó a Universitario y se consagró campeón de la Liga de las Américas de Fútbol 7. Veamos. Y pidió que arriesguen, que vayan a buscar el arco rival. Aquí está Cantoro, 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 ¡está gol! ¡Gol! ¡Expercitario! Desde la esquina era Wesley, finalmente al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Flamengo! Estaba quejando de una fuente de los árbitros, pero deja seguir el árbitro. ¡Wesley al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Baito! Aquí está Daniel, frente a escala ante Daniel. Daniel al arco. ¡Gol! De Flamengo. ¡Gol! 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 De Flamengo. Llegó el tercero, lo hizo Daniel. Flamengo 3. Universitario 1. Universitario 1.